Sí, estamos acá en el Zoom del Club Rivadavia. Te aclaro por ahí que no representamos al Club Rivadavia, sino que están como escuelita de Hugo Márquez en este caso. Y estamos en un nuevo emprendimiento. Y bueno, comenzando hace creo que dos semanas con mi deporte en este caso. Bueno, no vamos a hablar de tu alejamiento del Dorrego, porque todo el mundo lo sabe y lo único es que fueron muchos años. No sé cuántos, pero siempre significa algo importante en la vida de uno todo lo que uno ha dejado, ¿no? Sí, por supuesto. Y yo no tengo más que palabras de agradecimiento por 20 y pico de años que estuve en el club y en donde creo que, bueno, dentro de todo he dejado una huella en el sentido de mi forma de trabajar y de conducirme dentro del club. Así que, bueno, siempre voy a estar agradecido. Ahora, me contabas recién que tenés ya varios grupos trabajando y algunos compitiendo, ¿no? Sí, tengo ahora en este momento, arrancamos con... Los días que tenemos son lunes, miércoles y viernes. Primero con la categoría infantiles, que son nenitas hasta 8 o 9 años. Y van de 5 y media a 6 y media de la tarde. Y la hora siguiente la tienen las nenas de octavita y séptima, hasta 13 años. Y la última hora lo van a tener las mamis y un grupo de chicas libres que entrenan juntas. Y es de 7 y media a 8 y media de la noche. ¿Compiten los fines de semana algunas? Sigue compitiendo la categoría de mamis una vez al mes en la Liga Social Mercedina. Y un equipo de 11 también, en la misma Liga, una vez al mes y son los días domingos. Rubito, acá, como estamos viendo, es un zoom hermoso, pero bueno, tiene otro piso, ¿no? ¿Cómo se hace para trabajar sobre el...? Bueno, también vos has trabajado sobre el césped y tenés que ir al sintético. Así que siempre uno se adapta, ¿no? Sí, hemos pasado... En un primer momento en el Club Dorrego también trabajamos sobre piso. Sí, en algún momento y sobre tierra o arena. Y sobre la del tanque que era más desparejo todavía. Y más desparejo aún. En esta superficie es piso, es bastante rápida, se asemeja al sintético. Más rápido aún todavía corre la bocha. Pero bueno, permite trabajar por ahí un poquito de mejor técnica. A eso lo hablamos con las chicas más grandes, sobre todo. Y tenemos buenas dimensiones como para trabajar también. En categorías chiquitas nos sirve re bien. Y para las grandes, trabajar mucha técnica. Y luego nos trasladamos... Tenemos un día en el cual entrenamos en pasto. Lo hacemos en la vieja cancha de rugby, del melódromo. Lo hemos comenzado la semana pasada. Por ahí los días sábados vamos con ella. Y es la intención también de entrenar con las chiquititas algún día en pasto. Porque por ahí vamos a ser algún tipo de amistoso en esa superficie. O en sintético. Y queremos ver las dos posibilidades. Hugo, ¿qué es lo que uno puede aprender? Porque todo el mundo sabe la cantidad de chicas que tenés. Pero siempre hay alguna que se quiere sumar. Y dice, no, yo ya no sé jugar. Van las que hace mucho que juegan. ¿Siempre hay posibilidades de aprender técnica, de aprender a jugar? Sí, por supuesto. En este momento han venido chicas que ya han jugado o estaban jugando. Pero sí, siempre se incorpora, sobre todo en categorías más chiquitas, de nenas nuevas. Pero pueden hacerlo aprendiendo. Desde la técnica, porque es fundamental en el hockey. Y bueno, también una de las cosas que yo siempre recalco. El tema de conducirse. El tema conducta, el tema valores. Es lo que más a uno le gusta trabajar. Vos lo sabrás por el fútbol. Pero bueno, yo recalco mucho el tema conducta en los grupos. Ya lo vengo haciendo desde hace años. Que uno prefiere que una nena aprenda valores y formas de desempeñarse. No solo para el deporte, sino para la vida. Y es lo que más recalco por sobre el rendimiento deportivo. Así que bueno, se trabajan las dos cosas por lógica. Pero bueno, es muy importante trabajar a una persona y a un deportista en forma completa. Bueno, los que quieran venir, ¿qué tienen que hacer? ¿Contactarse con vos? ¿Venir a qué lugar? ¿Cómo se contactan? Bueno, pueden acercarse los días lunes, miércoles y viernes acá. Desde cinco y media que estoy. O a mi teléfono. O de alguna manera acercarse. Parece que cualquiera puede hacer este deporte. No se precisa mucho. Inclusive palos se prestan acá. Así que están invitados, invitadas a venir. Una nena chiquita como también cualquiera de cualquier edad. Así que a mayores también estoy hablando. Porque una chica de 16 para arriba también puede anotarse o venir a aprobarse. Lunes, miércoles y viernes. ¿De qué hora a qué hora? ¿De cinco y media a qué hora estás? De lunes y miércoles de cinco y media a ocho y media. Y los viernes estoy de cinco y media a siete y media. Bueno, Vito, dejamos trabajar porque ya vino gente. Bueno, muchísimas gracias por la nota. Gracias.